oye Pilo va subiendo esas escaleras Pilo pareces quinceañera Pilo de allá anda muy cansado Pilo que muy cansado y con sueño como la equipa Sonora así nos hablaban yo cuando se nos acababa el saldo ahí voy oye ahorita hay una locutora de la RDN oye se aventó la cabrona dijo si algunos amigos te ofrecen algún polvito o o una bacha o una tacha primero infórmate que contiene dijo porque después no quieras andar como nosotros con los ojos cerrados ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo me lo decía bien jodido bien jodido pero lo bueno es que no más de salud de billetes de sobra ahí vamos ¿cómo estás? bien, bien, bien ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien mi tocayo, mi tocayo Pancho anda enfermo anda enfermo Pilo anda enfermo Pancho a poco se lo tomó muy heladas yo que estaba muy acá que le lastimó Pilo muy heladas y poco trabajo hace poquito en ese programa del autor Apolo un pelado cabrón que le medían ocho o diez centímetros pues que quería el igual de chingada que que aumentarse dos dos centímetros más y también algo de grueso y le dijo la esposa no dijo pues 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 irás a buscarte una yegua dijo y dijo y dijo y no seas exagerada dijo no me va a aumentar doce centímetros dijo nomás diez dijo porque tengo ocho y quiero nomás dos más dijo y tú le exageras dices que doce y no nomás diez y no no la doctora Apolo le dijo que que pues no hombre que para qué porque iba a gastar un vietal iba a gastar un vietal chingado en operación todo recambio de mujer pues si bueno hombre pues anda tanta amplia que hay tanta amplia que hay hay unas güeras bien chiquitas que es eso el dolor doblado aaaa oiga si así traigo uno yo igualito que ese pues tú me lo dices si mira mira igualito hasta nunca le ha regalado mira mira igualito si me dices que si lo hubiera metido otra vez aquí pero como me dice que no pues se lo voy a regalar ah muchas gracias y se lo voy a regalar muchas gracias mira si se lo voy a regalar si son y si sirve de dos dólares de dos dólares si sirve ese trae la jefe de Francisco ya la trae puesta si ese trae la jefe de Francisco eh pero quiero uno mejor de cien de cien de cien se me quedo en la casa hay que chido aquí traigo puro de a cinco y de a veinte de estos y de a cinco y de a veinte estos de a veinte los hago corazoncito y los regalo de corazón si pero de estos de corazón de corazón los regalo muy raros Lo regalo más tu pilo Lo que nos vamos a aventar ahorita Contracinado por Carnicería Fernández ¿Qué pasó? Por mi compadre Lástima que ya me pasó Lo que decía papá Que si iba a llegar el día Que iba a haber muy buen pan Y muy buena carne Pero que ya nosotros íbamos a ir quedando Sin dientes Y salió cierto Y hasta el pan recién sacadito se me hace duro Oye, pero te trajiste ¿Vienes a ayudarnos a la leña? Ya se está llegando el día Que con solo ver me canso Pero como quiera Con solo ver me canso Ayer cabrón me cansé de llamar Nomás de ver como iba la truquita Yo no hice nada No, así nos ayudaste No, poquito, poquito Pero si es una chinga, pilo Y luego la gente de Montemorelos Me das un puñito de leña Pues no saben, verdad La chinga ¿Creen que le hace el aire? No, es una chinga bruta Si yo la vendo barata también ¿Por qué no la hago yo? La ayuda de un hermano mío y un trabajador Yo la vendo me le digo que aprecio suegra ¿Qué aprecio sea ese, pilo? Le digo que no me quiera andar Pilo, tenemos media hora Para hacer la carne asada Y comer Y luego irnos a volver a jalar Y nos vamos Y ya nos dejan a nosotros Yo estaba ya bien en queserado también Porque tenía que darle Merendar al trabajador Ah, tenés trabajador, pilo Pero eres muy cacique Dale chancita al mediodía No, pero mi hijo Ahorita todavía Le falta llamar Para acabar Y ya le pagué Le dije ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te pago el día de hoy? Dijo Dijo No, hombre Dijo Pues dame Dame nomás 200 Dijo Y 100 que me va a dar El chamaco Del busalito que le hice Andame Un busalito que le hice Que iba a ser de 150 Y una chinga bruta Pero Para que no sobraran Los 50 del día Mejor se lo dejé en los 100 100 pesos 100 pesos Le dije Para que quede el día exactito 300 pesos Le voy por el día Pero ¿Qué fue la chingación De ventaja? Si los desquita, pilo Ah, no Van haciendo una limpieza chulísima Que toda madre, pilo Y mañana le dije Que también viniera Porque Saludos a toda la raza, pilo ¿Quién quiere mandarles saludos? Ah, saludos Saludos A la raza de De Arcabús Tamaulipas La raza de Arcabús Que vengan El amigo Ricardo Reina Y un chano Sí Porque ¿Cómo se ocupan los billetitos Esos de dos dólares Para regalar? Y ese Y ese Y ese amigo Yo tengo uno Y ese amigo Ricardo Reina Me tiene Un sobrecito Un sobrecito Con bastante ¿Y lo quieres tomar Ultra o Tecate? Pues Tecate ¿Eh? Porque yo Yo dada De la que sea es buena Pero Pero este El Tecate Como que se me hace Más conocido Sí Y no Ojalá Por favor Ojalá Dice Chuy González Yo Me gusta Dármela De muy especial Para tomar Cuando empiezo a tomar Que Nomás De una pura marca De una pura marca Dice Dice No hombre Si ya nomás Me pongo bien Bagoso Y si me pueden dar Hasta Miao El House Miao Dimeco Dile